Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Javier Sandoval, soy fotógrafo submarino y director de Buseo aquí en Apo. Para mí la fotografía submarina ha sido mi pasaporte a algunas de las mejores experiencias y aventuras que he pasado en mi vida. Comencé hace muchos años en el Mar Rojo, en Egipto, y bueno, es algo que desde niño siempre soñé con dedicarme a eso con poderlo hacer. Me ha permitido conocer el comportamiento de mucha vida marina. Es increíble cómo puedo vivir esos momentos, puedo capturar en una imagen y esa imagen compartirla con todo el mundo. Estos 15 años de experiencia con una cámara en las manos bajo el agua, me gustaría compartirlas contigo. ¡Gracias!